¿Qué es el presidente Gustavo Petro? Pero hay otros que no les importa lo que haga el presidente, ya que lo van a ver bien y siempre lo van a justificar. Es el primero que no está del lado de sus patrones y se los canta en la cara, así como lo hizo ayer en su en su discurso. Ahora existe ese primer presidente y ya tiene que comunicarse directamente con el pueblo que lo eligió. No, porque no puede hacer nada contra ustedes, porque no tiene la estructura, no tiene la infraestructura que tienen ustedes, que son los voceros del verdadero poder. La periodista de Caracol Radio, Vanessa de la Torre, criticó a Margarita Rosa de Francisco por estos comentarios en este video, diciendo que ella vive en Miami como una diva, con dinero que ganó como presentadora en los medios colombianos, que se puso a pasear en la India en el programa del desafío, en short y despelucada y con vestido de baño, que la familia Santo Domingo, dueña del canal Caracol, le pagaron millones en esa época para que viviera cómodamente en Miami en un apartamento de 800 mil dólares. Y ya por último dijo que Margarita Rosa de Francisco, que se venga a vivir acá a Colombia y que trabaje en la radio a informar a la gente y no a vivir sabroso en Miami. ¿Qué cosas, no? Pues pienso que Vanessa hizo este comentario simplemente para ganar un protagonismo en las redes sociales. Así como muchos, pues hablaron de los comentarios de Margarita Rosa de Francisco que también ganó protagonismo. Y no es la primera vez que se ve esta pelea entre periodistas. Vicky Dávila también le echó vainas a Julio Sánchez Cristo por no pasar una noticia que Julio Sánchez Cristo no quiso publicar con el tema este del polígrafo de la niñera. Y colega, sinceramente, no caigamos en esta trampa. De pronto, Gustavo Petro de forma inteligente está haciendo esto para pelearnos entre nosotros. Y pienso que debemos estar como que más unidos apoyándonos entre nosotros, ya que tenemos un muy crítico presidente de que todo lo que nosotros publiquemos o le criticamos en su gobierno, él sale a cuestionar nuestros comentarios. Suscríbete a Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!